Música Queremos algo diferente, fundador de la Ascensión Secretario General, ellos se ponen en acción Porque el cabrero no va Como este hombre mayor Que no se siente diferente En la Ascensión 30 y ciento La vida es roja y blanca Con esto me he decidido Porque el cabrero no va Música Y arriba mi compa Música Y arriba mi compa Que no se siente diferente Que se ponga en acción Y arriba mi compa Y arriba mi compa Y arriba mi compa Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A mi copa! ¡Porque! ¡Porque! ¡La, la, la! ¡Decir que no! ¡Porque ya no! ¡Decir que no! ¡Porque ya no! ¡A la vio! ¡A la vio!